Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad infantil y sus consecuencias. Muy importante, porque a veces nada más analizamos de que, bueno, sí, el niño tiene sobrepeso, el adolescente, el adulto. Bueno, más bien, vamos a enfocar nuestra charla a los menores cuando tienen obesidad, para visualizar completamente el panorama y ver hasta dónde, pues, ella ha comprometido la salud del menor cuando este presenta obesidad. Probablemente hemos escuchado en los adultos, pues, cuáles son las consecuencias si nos asociamos. Vamos a recordarlas. Las consecuencias de obesidad en los adultos, pues, es de que van a padecer colesterol alto, diabetes, problemas cardíacos, alta presión arterial. Van a padecer daños en sus articulaciones, la mayoría de ellos, por supuesto. Ojalá y no todos. Lo que quizás no sabemos es de que estos problemas también se pueden presentar en los niños, en los menores, con sobrepeso. Si esas complicaciones son serias para un adulto, imagínese, para un niño, desde luego que pone en peligro su desarrollo. Hay que considerar también, pues, de que nuestros niños son latinos, o sea, su manera de padecer la obesidad es más cruda, ¿no? Es más seria. Y esto hay que considerarlo siempre. Porque sí se compromete bastante el desarrollo del menor. En el caso de los niños latinos, estos problemas de salud pueden ser aún más graves que en el resto de la población mundial. El resto de la población mundial infantil, pues, tristemente, para el niño latino, pues, es un serio problema cuando tiene obesidad. Por ejemplo, la incidencia de diabetes tipo 2 es mucho mayor entre niños latinos con sobrepeso que en el resto de la población infantil obesa del mundo. Tiene que ver con la genética, ¿no? Muchos latinos tienen, tenemos una predisposición a padecer diabetes y trastornos relacionados con la misma diabetes. Como, por ejemplo, resistencia a la insulina. Por otra parte, pues, sí hay que analizarlo, ¿no? Detenidamente. Las consecuencias de la obesidad infantil no solamente van a ser físicas, sino también van a ser psicológicas. los niños con exceso de peso tienen problemas de autoestima, sufren depresión, hay dificultad para integrarse con los demás, con los niños con un peso normal. Esto es alarmante de por sí, ¿no? Cuando hablamos de que hay este tipo de situaciones, este tipo de sentimientos, ¿no? donde la persona se siente, el menorcito se siente disminuido si es alarmante. Bien, ya desde hace bastante tiempo se trata de buscar conciencia, ¿no? Para la necesidad de controlar esta epidemia de obesidad infantil no ha habido muchos resultados, pero esto se debe básicamente a las graves consecuencias que tienen estos problemas, estos problemas de salud con los menores. Por eso hay que informarnos debidamente y para eso estamos aquí informando. Las consecuencias físicas entonces podemos nosotros enumerarlas. Hay resistencia a la insulina, ya sabemos, ¿no? La insulina, vamos a explicar un poco, la insulina es una hormona que segrega el páncreas. Es, vamos a decirlo en términos muy sencillos y coloquiales, la insulina es como una llave que abre una puerta en las células para que penetre, para que entre la glucosa o el azúcar, lo que proviene de los alimentos que comemos, que están endulzados. Así es como se nutren las células y logramos obtener la energía necesaria pues para nuestra vida diaria de esta manera. Entonces, se puede decir que estamos gastando esa glucosa, esa azúcar a través de la ayuda que proporciona la insulina que abre la puerta para que penetre en la célula. Pero por eso vamos a utilizar este término de resistencia a la insulina. va a ocurrir cuando las células no escuchan o no abren la puerta, no escuchan cuando está tocando la insulina y no abren. Entonces, como la puerta no se abre, toda esta glucosa se queda circulando en la sangre y se queda dando de vueltas haciendo más gruesa la sangre, más espesa, más tensa y esto pues es una situación bastante seria y comprometida con la vascularización, con la circulación sanguínea porque cuesta más trabajo, ¿no? También el corazón tiene que impulsar constantemente, hay una fatiga cardíaca que va a afectar bastante al menor cuando se vayan presentando algunos casos de insuficiencia. Bueno, en respuesta a este exceso de azúcar en la sangre de páncreas entonces va a producir más insulina, o sea, para ser un llamado más fuerte, ¿no? Para que las células escuchen y abran la puerta. A veces esto funciona, pero pues solo va a funcionar por un tiempo limitado. Al cabo del tiempo las células que se encargan de producir la insulina comienzan a fallar. Tiene que ver con el exceso de trabajo. Entonces estas células llamadas células beta que están en el páncreas pues no se pueden reproducir, no se pueden regenerar. Eso es muy importante este punto, ¿no? O sea, no podemos recuperarlas, sencillamente las vamos perdiendo. Y por lo tanto cuando estas células pues mueren, el daño ya es permanente, es irreversible. Esto es triste, ¿no? Si no lo consideramos oportunamente pues vamos a enfrentarnos a esta situación en donde pues ya no hay funcionalidad del páncreas de las células beta y pues vamos a perder la producción de insulina, vamos a tener que utilizar de fuente externa, ¿no? Ahí los insulinos dependientes, lo cual pues desde luego que no es una solución agradable, finalmente es una solución temporal. Entonces si a esto sumamos, vamos a hablar ya de los menores, que ya tienen de por sí los niños latinos niveles altos de insulina que los que los no latinos, esto es por cuestiones genéticas, ¿no? Si a esto de que ya hay niveles altos de insulina en los menores por cuestión de ser latinos, le sumamos un exceso de calorías, una falta de ejercicio, es muy posible que esta tendencia genética a la diabetes pues se manifieste, o sea, nos vamos a enfrentar a esta situación porque se va sumando, ¿no? Se suma primero el hecho de que hay cierta tendencia genética por cuestión de ser latinos, luego viene el exceso de calorías, o sea, la gordura, y luego la falta de ejercicio, la apatía, la vida sedentaria, pues ya las posibilidades van aumentando para que el menor llegue a padecer de diabetes, o síndrome metabólico porque hay varias cosas, ¿no? que puede llegar a padecer, por ejemplo, el síndrome metabólico que consiste ya en una serie, ¿no? un conjunto de problemas de salud y esto pues es un alto riesgo de desarrollar también problemas del corazón. Son varios padecimientos ya cuando algunos tres de estos padecimientos como mínimo se van sumando pues ya se dice que el niño ya padece de síndrome metabólico. Puede ser, vamos a enumerar algunos, la misma obesidad abdominal, ¿no? que la grasa que se va acumulando en el abdomen. Eso crea más problemas de salud que la que se acumula en otras partes del cuerpo. Puede ya llegar a padecer colesterol, entonces pues eso es una obstrucción a los conductos sanguíneos pues bastante seria y grasa que hace desde luego este tipo de grasa más densa la sangre, más gruesa. También puede haber triglicéridos elevados que es un tipo de grasa que circula por la sangre. Cuando la persona pues está obesa los niveles de triglicéridos pues se van a elevar. Alta presión sanguínea, estamos enumerando ese tipo de problemas que finalmente a la suma de tres pues vamos a tener el diagnóstico de un niño con síndrome metabólico. Bueno, seguimos enumerando la alta presión sanguínea o la hipertensión. Es la presión que la sangre ejerce en las paredes de las venas y de las arterias. Cuando bombea el corazón esa presión se va generando. Cuanta más presión hay pues más tiene que trabajar el corazón para poder movilizar toda la sangre. Ya vimos que se va haciendo cada vez más densa, ¿no? Y luego viene la intolerancia también a la glucosa. eso significa que los niveles de azúcar en la sangre se elevan después de las comidas aunque no tanto como la diabetes es lo que llegan a denominar prediabetes una intolerancia a la glucosa que es lo que va a significar que los niveles de azúcar en la sangre se elevan después de las comidas. hace que el cuerpo produzca más insulina lo cual puede terminar provocando más adelante pues la diabetes. Bueno pues de eso tenemos que decirlo ¿no? porque finalmente es lo que queremos evitar es lo que queremos nosotros desactivar como una amenaza. Llega a haber en el niño obeso algunos de estos problemas de salud en mayor o menor medida. Por ejemplo diabetes tipo 2 pues es cuando la glucosa de los alimentos el azúcar que le llamamos se queda circulando en la sangre porque no hay suficiente insulina para que entre en las células. Algunos síntomas de este padecimiento que podemos observar pues que la persona orina frecuentemente y que tiene una sed persistente una hambre extrema aún así va perdiendo peso se va quedando delgadito va bajando mucho de peso la persona a pesar de que coma a veces con exageración o tome mucha agua se siente muy fatigado muy irritable lo que es clásico del carácter de la persona diabética ¿no? que siempre anda malhumorada explosiva enojada molesta por lo mismo ¿no? no solo afecta en el plano físico también afecta en el plano psicológico los niños obesos cuyos padres son diabéticos pues desde luego que van a tener más probabilidades de desarrollar este padecimiento habrá que anticiparse a eso ¿no? hay otras consecuencias físicas ¿no? aunque se dan con menos frecuencia por ejemplo hígado graso esto ocurre cuando hay una acumulación de grasa de colesterol de triglicéridos en el hígado esto más adelante si no se atiende podría provocar cirrosis es un padecimiento que aparece cuando mueren las células del hígado entonces al ser el hígado un órgano esencial porque filtra la sangre pues realmente estamos ante una situación bastante seria ¿no? amnea es cuando la persona pues no respira adecuadamente durante el sueño a menudo pues la amnea va acompañada de ronquidos las personas con amnea dejan de respirar durante cortos periodos de tiempo esto es mientras están durmiendo le falta aire ¿no? esta falta de aire que exactamente cuando dejan de respirar hace que se despierten claro no van a descansar porque muchas en muchas ocasiones durante la noche pues se les suspende la respiración entonces se sobresaltan se brincan y bueno ¿quién va a descansar así? entonces en los niños pues también puede pasar y esto que tenga una falta de descanso apropiado puede causar problemas en la escuela puede haber hiperactividad puede haber dificultad para concentrarse o en las menores puede provocar trastornos menstruales porque si la obesidad interfiere con la actividad de las hormonas femeninas que son las encargadas de regular el periodo menstrual las niñas con sobrepeso entonces suelen alcanzar la pubertad de edad muy temprana puede haber problemas ortopédicos el exceso de peso puede impedir que la tibia es uno de los huesos que va desde el tobillo a la rodilla bueno que la tibia puede impedir que la tibia se desarrolle adecuadamente esto es alarmante porque puede tener consecuencias para el crecimiento y la movilidad en el futuro son problemas ortopédicos o sea son problemas de huesos también hay oscurecimiento de la piel en los pliegues principalmente ¿no? se conoce como acantosis nigricans bueno esta condición produce unos parches oscuros en las axilas o en la nuca o en otros lugares donde hay pliegues en la piel no son dañinos pero pues pueden significar resistencia a la insulina o el comienzo de la diabetes hay que tomarlo como una señal como un signo para estar más al pendiente también hay consecuencias psicológicas de eso vamos a platicar también estas son realmente consecuencias físicas pero también van a presentarse las consecuencias psicológicas platicamos en el siguiente segmento vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de pues como atender la obesidad infantil como utilizar los recursos herbolarios para buscar que metabolice bien su organismo y desde luego obtenga más energía quemando la grasa que se va acumulando en los menores utilizando algunas plantas que son especiales para que la digestión sea muy bien aprovechada que no haya nerviosismo porque es lo que pasa con los menores entra en un estado nervioso de agitación que hace que estén comiendo compulsivamente lo que vamos a buscar exactamente en la formulación que vamos a elaborar es puede que no se depriman que se reanimen que se motiven porque las plantas tienen esas propiedades que van a beneficiar bastante a los menores sobre todo para que no tengan consecuencias psicológicas aparte de las físicas porque pues los niños obesos suelen ser objeto de burlas o rechazo por parte de sus compañeros este tipo de exclusión va a crearles problemas psicológicos incluso este tipo de problemas psicológicos se pueden extender hasta la vida adulta algunos de estos problemas psicológicos vamos a enumerarlos puede ser la baja autoestima la autoestima es como se ve uno mismo cuando una persona tiene baja autoestima podemos describirla en términos negativos o sea cree que no es tan bueno como el resto de las personas o sea la persona tiene una imagen negativa poco propia de sí mismo se siente muy disminuido la autoestima se va a establecer dicen los psicólogos durante la adolescencia con la aceptación en grupo esto es especialmente en el caso de los hombres si un niño siente rechazo por ser obeso puede tener muy baja autoestima y además arrastrar esta falta de autoestima hasta la vida adulta le cuesta muchísimo trabajo desprenderse de esta baja autoestima es un lidiar constante y a veces no tienen éxito también ellos tienen una percepción negativa de la imagen corporal o sea nueve de cada diez esto vamos a las encuestas ¿no? nueve de cada diez niños obesos se sienten avergonzados de su aspecto y creen que si pierden peso dejarán de ser objeto de burlas así que hay que apoyarlos en este propósito llega a haber depresión para algunos niños la tristeza el aislamiento que causa el rechazo pues puede elevar su depresión ¿no? que ya se empieza a gestar se empieza a generar cuando la persona cuando el niño es obeso la depresión sería un padecimiento que implica serios trastornos químicos en el cerebro y que pues tiene que ser tratada los niños que no pueden resolver este problema por sí solos realmente se van a enfrentar en la etapa adulta de una con una gran dificultad a vencer que a veces les lleva toda una vida mejores ir atendiéndolas a una etapa oportuna que es cuando recién empiezan a engordar vamos a decirle así a generar grasa a verse más robustos es ahí donde tenemos que aplicarnos pues ayudándolos en este sentido de que no sigan ganando peso en definitiva las consecuencias psicológicas de la obesidad son muy reales para la mayoría de los niños y van a necesitar ayuda en esta etapa y en la edad adulta y bueno con estos problemas de sobrepeso pues lo mejor es establecer hábitos saludables tempranamente y el estilo de vida pues desde luego sea encaminado a una vida más sana y seguro que eso va a lograr mucho éxito pero vamos a hacer nuestras fórmulas basándonos en las consecuencias ¿no? para anticiparnos a ellas y evitar que se presente el padecimiento vamos a buscar evadir que se presente cuando en etapa temprano que es desde luego la medicina precoz la de la gente inteligente pues utilicemos nuestros recursos nuestras plantas una planta que se utiliza mucho para los menores es la rosa de china es especial para ellos tiene muchas ventajas sobre todas las ventajas que aquí observamos es de que va a mejorar su metabolismo esto es muy importante quiere decir que va a permitir que se tonifique bien el páncreas el corazón que las venas y las arterias también se mantengan fortalecidas pero al mismo tiempo de que va a dar esta ventaja la rosa de china tiene otra más va a depurar la sangre va a buscar que se adelgace a través de que acciones terapéuticas es muy sencillo las acciones terapéuticas que tiene pues es por ejemplo ser termogénica cuando una planta es termogénica pues ya está ayudando a generar ese calor que se necesite internamente para que haya la quema de grasa se llaman plantas termogénicas las que convierten la grasa acumulada el colesterol los triglicéridos finalmente en el producto que debió haber sido desde un principio el que se tenía que obtener o sea la energía porque vemos en los menores que les falta mucha energía por lo mismo de que no la obtienen pero ya de esta manera empiezan a tener más energía más movimiento se mantienen activos y desde luego muy motivados utilizando la rosa de china bueno aparte de eso de que ya vimos que elimina muy bien el colesterol los triglicéridos esto nos va a evitar futuros problemas por ejemplo no haber hígado graso corazón graso no haber acumulación pues en el abdomen que es lo que buscamos que no empiece con ese tipo de problemática que ya está sentenciando a que más adelante aparezcan otro tipo de enfermedades que desde luego van a afectar su vida en este momento y en la adulta entonces hay que resolverlo de una vez la rosa de china es muy buena incluso para otros padecimientos porque tiene varias facultades tiene varias acciones terapéuticas y de esto nos va a platicar nos va a ampliar la información Berenice Guadalupe Jardines que está con nosotros bienvenida adelante te escuchamos gracias Rodrigo por la invitación pues estamos platicando de una planta extraordinaria esta rosa de china es un gran tónico estomacal como lo habías comentado para nuestros niños también nos encontramos que es carminativa va a sacar los gases acumulados hoy en día vemos que los niños tienen muy abultados abdomen a veces viene con dolor con inflamación y hay que enseñarle a nuestros niños cómo sanar con lo natural tomando un té de rosa de china quitamos toda esa inflamación ese dolor que sienten nuestros niños también para nosotros nos sirve otra gran acción que nos ayuda es que va a despejar todos los intestinos si padecemos estreñimiento tomando el té de rosa de china nos va a sacar todo ese producto de desecho que a veces se acumula si está ahí acumulado nos intoxica eso es muy grave porque está intoxicando todo el organismo la sangre tomando la rosa de china depura los intestinos y ya no ya te olvidas del estreñimiento y así mejoramos la digestión también nos ayuda mucho a tratar gastritis colitis cuando padecemos ese reflujo ese ardor ese dolor en el estómago debemos de tomar el té de rosa de china para olvidar esos padecimientos otro de los grandes beneficios que encontramos al depurar el sistema digestivo es que nos va a ayudar a absorber nutrientes si nosotros absorbemos nutrientes en forma adecuada nuestros niños van a empezar a crecer como debe de ser conforme a su edad pero si los niños ya padecen colitis gastritis estreñimiento esos nutrientes no van a llegar a su organismo y va a haber una secuencia un problema muy grave en su crecimiento y también en su desarrollo mental debemos de dar rosa de china este tecito a nuestros niños para tener su sistema digestivo limpio y que absorban correctamente los nutrientes también recurrentemente se enferman mucho de diarrea tomando el té de rosa de china me va a ayudar a combatir esa infección a causa de la diarrea tiene una acción que es astringente no solamente me va a ayudar para el estreñimiento sino también para causa de diarrea estamos hablando de que tonifica la digestión también nos va a ayudar para nosotras las mujeres en caso de tener síndrome premenstrual dolor de cabeza náusea mucha inflamación muchos cólicos tomando el té de rosa de china se van a tratar estos cólicos y también tiene otra gran acción que si nosotros padecemos miomas o quistes tomando el té de rosa de china vamos a eliminar estas enfermedades y va a regular nuestro ciclo menstrual también tiene una gran acción en las vías respiratorias cuando padecemos por gripe tos catarro cuando sentimos ardor en la garganta tomando el té de rosa de china vamos a tener grandes resultados para tonificar las vías respiratorias otra gran acción que encontramos en la rosa de china es que mejora la circulación si usted siente las piernas cansadas muy pesadas le cuesta trabajo ya caminar o se cansa muy rápido hay que tomar la rosa de china para depurar la sangre y mejorar esta circulación Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender a los menores que tienen sobrepeso vamos a buscar desde luego las fórmulas apropiadas de acuerdo a su edad para que además de que se combata la grasa se combate el colesterol se combate los triglicéridos pues la persona pues continúe con su desarrollo con la energía que necesita evitando la fatiga el cansancio el agotamiento que pues a veces es pertinaz bastante marcado bastante fuerte se la pasan dormidos sí exactamente bueno vamos a buscar exactamente qué plantas son las más apropiadas pero antes vamos a dar a conocer a nuestros patrocinadores números telefónicos anotamos para que ya nos comiencen a llamar 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 36 40 52 53 55 55 18 7 7 60 55 55 55 55 51 51 52 53 50 54 50 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 51 50 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 No se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarle su fórmula Cuando usted no solicita una fórmula, claro, la elaboramos de inmediato Pero hay que enviarla al correo que usted nos indique Para que sea más fácil, para que usted inicie pronto con su tratamiento Para que le dé resultado de mejor manera Si usted se anticipa antes de que la situación se agrave Desde luego que el resultado se obtiene más pronto Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa La colocamos directamente en nuestra página Para que usted de ahí disponga de ella, puede reenviarla a un amigo O bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea La dirección de nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter Arroba la voz que un bajo del ángel O también puede comunicarse pues a través de la plataforma de Facebook Con el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de la Ciudad de México de reciente apertura En el centro histórico en la calle 5D Febrero número 48 Casi esquina con mesones A una cuadra de la farmacia París Anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Charco Tienda autorizada en la avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Rivapalacio y calle Palma Frente al banco HSBC En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México Anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco En Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Huipulco, Tienda autorizada Ciudad de México Calzada de Tlalpan Número 4.450 Local D Calzada de Tlalpan Número 4.450 Local D Colonia San Lorenzo Huipulco Enfrente de un Vips A cuadra y media de la estación Del Trenigero Estación Huipulco La atención es de lunes a sábado El teléfono lo anotamos Para más informes al 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Tienda de Centro Cultural Telmex En Avenida Cuauhtémoc Es Avenida Cuauhtémoc Número 19 Locales 45 y 46 Colonia Roma En la planta baja Entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex A un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Centro Cultural Telmex En Ixtapalapa En Ixtapalapa Anotamos en Ixtapalapa Calle Enrique Corona Número 14 Casi esquina con Avenida Ermita Ixtapalapa Y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 No se le olvide la atención de lunes a sábado Bien, estos son los números telefónicos de nuestros patrocinadores Vamos a elaborar nuestra fórmula para atender obesidad y menores Pues sí, básicamente no nos damos cuenta, ¿no? Pero hay sobrepeso, hay fatiga, hay cansancio También aparece la falta de autoestima La persona se siente depresiva Dificultad para integrarse con los de peso normal Hay colesterol, hay triglicéridos Bueno, puede haber varias cosas en el niño obeso Porque sufre bastante de algunos padecimientos Ojalá, ¿no? Claro, vamos a anticiparnos Entonces, pues se nota, ¿no? Cuando la persona, el niño, tiene sobrepeso Y pues hay que darle las facilidades, las plantas adecuadas Para que no siga acumulando grasa No siga acumulando peso No se vea robusto Bien, hagamos la fórmula Pueden tomarla niños adolescentes o también adultos, ¿eh? No hay ningún problema Si funciona, funciona bien Anotamos la fórmula Lleva lo siguiente Lleva rosa de china Espino albar Amamelis Encina de mar Pingüica fruto Nopal raíz Nuevamente Rosa de china Espino albar Amamelis Encina de mar Pingüica Nopal raíz Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarlo en los niños después de cada alimento Bueno, los adultos también podemos hacerlo después de cada alimento Y con esto vamos a tener una gran ventaja Vamos a Disgregar bien los alimentos porque pues el té lo que hace, ¿no? Darle aprovechamiento pero también Eliminar la grasa, atraparla para que no pase directamente esa grasa al riego sanguíneo Y de ahí pues Vaya a esparcirse, ¿no? En los conductos Sí El fin es Mejorar su metabolismo Que a veces anda muy lento Habrá que hacer un poco de ejercicio Para que Haga sinergia con El efecto del té Del tratamiento Porque pues Si no Seguimos acumulando calorias Seguimos acumulando grasa Y aunque el té sea muy efectivo Pues sí requiere Que no Se le dé más trabajo, ¿no? Que no Se acumule más grasa Y que el corazón Pues esté latiendo con libertad Para que No esté impulsando sangre que está muy espesa Y Produzca tanta fatiga en el menor Así se nota en él, ¿no? Que está muy fatigado Muy agotado Pero con este té Va a sentirse más ligero seguramente Y sobre todo Vamos a coadyuvar Para que vaya bajando de peso Cápsulas que vamos a ocupar La acetina de soya Calderona con vitaminas y minerales Romasa con vitamina B9 Y la amarroja con vitamina B1 O sea Las vitaminas no engordan, ¿eh? Simplemente son sustancias Son elementos Elementos que requiere nuestro cuerpo Y que el cuerpo no produce Y que pues Como niño está en desarrollo Se tiene que continuar con su Nutrición Especializada Para que En todos sentidos Se desarrolle de la mejor manera posible Repito entonces La acetina de soya Calderona con vitaminas y minerales Romasa con vitamina B9 Y la amarroja con vitamina B1 De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Antes de cada alimento Bien Un elixir para fortalecer El organismo en general Los huesos sobre todo Que sigan desarrollando O bien Las personas que tengan Fragilidad Ósea Cuando tienen osteoporosis O esa amenaza Que se llama osteopenia También la podemos atender Pero además Nos va a fortalecer El sistema inmune Esto es importante El elixir que vamos a utilizar Para Suplementar es Calcio de coral Con ortiga Y vitamina D3 Calcio de coral Con ortiga Y vitamina D3 Elixir Clave 1811 Les repito 1811 Se va a tomar Un vasito dosificador A levantarse Y otro antes de acostarse Dos veces al día A levantarse Vasito dosificador Y antes de acostarse Nuevamente Diariamente Todos los días ¿Verdad? Vamos a fortalecer Y vamos a Buscar desde luego Que nuestro organismo Pues utilice La grasa que ya está En el cuerpo Y no esté acumulando más Y de esta manera Pues el desarrollo Del menor Se va a ver Bastante eficientado Bastante bien Y ya creciendo Desde luego Vamos a notar Como empieza A tomar La silueta De un cuerpo Normal ¿No? Ya no redondeado Sino más bien Estético Porque la Las plantas Son así ¿No? Utilizamos La termogénesis Que es La quema de grasa Pero también De energía Y por lo tanto De actividad Y da Mucha Mucha motivación Al menor O al adolescente Quien sea Bueno pues Vamos al corte Y regresamos Bien continuamos Vamos a Dar asesoría Volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a iniciar Con quien hablo Silvia Huesca Si con quien hablo Adelante Silvia Huesca Silvia Huesca Bien aquí a la orden Si mire pues Yo padezco De dolores De cuello De brazos De cintura Contracturas ¿Me escucha? Te escucho bien Si si Pero con quien hablo Silvia Que bueno Silvia Huesca Hay dolores de cuello Que más Si si Incontinencia Si adelante Te escucho Eh Trono Rodillas Desgaste De cartílago Luego si Que más Pues creo que Por el momento Es todo Doctor Bueno ¿Qué edad tienes? Eh Setenta y ocho Setenta y ocho ¿Cuánto pesas? Eh Sesenta y cinco Sesenta y cinco ¿Y tu estatura? Uno Sesenta y cuatro Entonces hay que Fortalecerte bien Para que Si Si me Te regeneres Para que nuevamente Agares fortaleza Claro Con gusto Entonces vamos a Elaborar la fórmula Que vas a requerir Entonces Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Utilizamos Chaya Sería lo primero Menta verde También Manzanilla Polen Hoja de naranjo Agrio Raíz De caña De azúcar Raíz De caña De azúcar Y ya completamos La fórmula Vamos a mencionarla Utilizamos Chaya Menta verde Manzanilla Polen Naranjo Agrio Raíz De caña De azúcar Algas Garneri Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Y las vamos a tomar Como agua de uso ¿Verdad? Ahora cápsulas Para apoyar el tratamiento Utilizamos Tamarindo malabar Glucosamina Malanga con manganeso Castilleja Menciono otra vez Tamarindo malabar Glucosamina Malanga Malanga con manganeso Castilleja Bien De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Silvia Bien Continuamos Atendemos a la siguiente persona ¿Con quien hablo? Con Guillermo Bien Adelante Te escucho Dime ¿En qué te ayudo? Le he comentado Señorita Que es un problema Digestivo Que es lo que sucede Pues la verdad Ya llevo tiempo Como unos Que serán unos cuatro meses Con el mismo problemita Y Pues He estado yendo con Con varios doctores Especialistas Y todo Y pues me han dado medicamento Y la verdad Antes no me Pues si no No me enfermaba Tan Tan seguido De lo mismo Del estómago ¿Cuáles son tus síntomas? Ahorita La verdad He mejorado mucho Pero siguen persistiendo Cuatro Exactamente Se me Se me inflama mucho Mi estómago No es como que algo visible Pero se siente por dentro Entonces Eso Muchos gases Y A veces un poco Con la boca del estómago Siento como que me arde Al comer ciertos alimentos O así Y Es un olor Feo Que viene como desde Adentro del estómago Yo mismo lo percibo En mi boca Bueno pues entonces Vamos a Dar el tratamiento ¿Qué edad tienes? Dame tus datos ¿Cuándo? ¿Qué edad tienes? Veintiuno ¿Cuánto pesas? Ahorita Setenta y un kilos y medio ¿Y tu estatura? Uno setenta y nueve Bueno entonces vamos a hacer el tratamiento Para que de una vez resuelvas ese problema Bueno entonces vamos a Utilizar las siguientes plantas Anotamos Utilizamos Salguero Teamusgo Salguero Teamusgo Apánicua Cholla Contrayerba Nim Menciono otra vez Salguero Teamusgo Apánicua Cholla Contrayerba Nim Escribe nem con doble E Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Y vamos a tomarlo antes de cada alimento Ahora vamos con suplementos Utilizamos aceite de nopal Utilizamos semilla de uva con colina Lipasa con vitamina B2 GLA con damiana O sea GLA O sea GLA Con damiana Bien menciono otra vez Aceite de nopal Esto ya viene en cápsulas Aceite de semilla de uva con colina Lipasa con vitamina B2 GLA con damiana GLA con damiana Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona ¿Con quien hablo? Hable el señor Benjamín Martínez Bueno a tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mire es una fórmula para mi Inca Paulina Alejandra Dame sus datos Si este tiene 40 años Uno 59 de estatura 68 kilos de peso Si dime que le sucede Que le pasa Espondolitis tranquilosante De hace 20 años Doctor ¿Qué más? Repíteme ¿Qué padecimiento es? Espondolitis tranquilosante ¿Qué más? ¿Qué más? Espalda Columna Cabeza Cuello Inflamación En articulaciones En general Es incapacitante Su cadera Desde el resto del músculo Y ahorita actualmente Está en cama ¿Ah? Estreñimiento O diarrea Dolor en su ojo izquierdo Ve borroso Siempre cansada Rigidez Matutina Depresión Ansiedad Insomnio Por el dolor ¿Ah? Bien Vamos a hacer su tratamiento Entonces Para que se recupere Entonces vamos a buscar las plantas Que vamos a requerir Bien Anotamos entonces Utilizamos lo siguiente Bambú chino Endivia Albaca Bálsamo del Perú Bretónica Capitaneja anaranjada Menciono otra vez Bambú chino Endivia Albaca Bálsamo del Perú Bretónica Capitaneja anaranjada Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Vamos con las cápsulas Utilizamos lo siguiente Utilizamos aceite de cocodrilo Ginseng de Brasil Linaza con bacalao y omega 3 Sabe la y olivo Menciono otra vez Aceite de cocodrilo Ginseng de Brasil Aceite de linaza Bacalao y omega 3 Eso va junto Linaza, bacalao y omega 3 Sábila y olivo Son las cápsulas Que vamos a ocupar Bien Una de cada una Se toman antes de cada alimento Voy a darte un elixir Para ella El mismo que Ya mencionamos hoy Que lleva calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 Calcio de coral Ortiga y vitamina D3 Ese es el clave Elixir clave Dieciocho once Dieciocho once Vasito dosificador En la mañana Y antes de acostarse Nuevamente O por la tarde A la hora de acostarse Otro más Vasito dosificador En la mañana Y en la tarde Diariamente Me dio gusto Atenderte Bien Pues estamos platicando Acerca de cómo Atendernos debidamente Sobre todo Hay que buscar La oportunidad ¿No? Hacerlo De manera precoz Hay que atajar El padecimiento Antes de que se presente Sobre todo Cuando ya da Señales De que Prontamente Nos va A victimizar Entonces hay que Adelantarse Y hay que utilizar Nuestras plantas Porque todo Da mejor resultado Sobre todo Cuando se anticipa Cuando uno Lo hace Antes de que Sea más difícil Que consuma Más recursos Entonces En los menores Si Hay que prestarles Todo el apoyo Necesario Porque Pues se llevan Los problemas A la edad adulta No es justo Muchas de las veces Que los dejemos Al descuido Bien Pues ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Berenice Guadalupe Muchísimas gracias Por tu participación Fue un gusto Rodrigo Me despido Con una frase Isabel Lizano A veces Aquello que no Podemos entender Comienza a tener Sentido Con el paso Del tiempo Hasta luego Y que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos De lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 El Ángel de tu Salud